¡Suscríbete al canal! ¿Querés base? ¿Querés salir a tomar sol? ¿Necesitas algo, amiga? Sí, que te calles, Jazmín, porque no me puedo concentrar, si no. Alfie, pará. Ni siquiera hice el video. Ya estás con aires de diva. Alfie, ¿podemos hablar? Dos segundos de la rueda, chicas. Ey, decime qué te pasa. Sigan, ¿eh? ¡Jazmín! ¿Felphie, estás bien? No, la verdad que no. Estoy muy nerviosa. Pero cantaste un montón de veces en este escenario. Sí, pero no es lo mismo. Esta vez va a quedar grabado. Un día se me sale todo mal y todos se ríen de mí. No, no. Ey, ey, ey. Tranquila, tranquila. Todo va a salir muy bien. Confía en vos. ¿Sí? Bueno, ¿empezamos? ¿Listos? Anda. Sí, vamos. Chicas. No. Hay algo que está muy mal. Es un horror. Perdón. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!